¿Qué pasa con la plaza? Un paté, una baguette partida, apropiación indebida del mercado de la boquería. Llevaba puestas las mismas zapatillas. La cruzó por todo el Brasil. Y en el vaquero se notaban las manchas de aceite de aquel barco que trabajó en Belén do Pará. Y aún permanecía el perfume de ella en la camisa. Estaba con los brazos cruzados y miraba hacia el mar. Y miraba hacia todo aquello que podía ver más allá del mar. Tendría 23 años o 24 años. No sé. Buscaba... Volar. Volar alto. Volar bajo. Volar de lado para ir viendo las costas. O volar con la cabeza hacia abajo. Para ver a qué roca poder llegar. Y pasarse... Todo el día... Rodeado de olas. Vivía. Vivía... Vivía buscando vivir. Océanos. Montañas. Bosques. Llanuras. Desiertos. Selvas. Selvas. Playas. Sabía que todas estas cosas se amaban entre sí. Y él también quería entrar dentro de esa rueda del amor. Me acerqué un poco más para poderle ver bien la cara. Y se me puso la carne de gallina. El que estaba sentado en ese banco. Era yo.